Entre todo, un mar de gente encontramos a esta aficionada alemana. Chatea, checa sus mensajes, ve el juego, chatea, ve el juego, checa sus mensajes. Va por las cheves, que me equivoqué de asiento, no hay problema. Con todo y falda, me brinco las butacas. En el medio tiempo bailo, animo la tribuna, hago todo el ambiente, apoyo a mi equipo. Llegó el momento de recibir a mi escuadra. Le da un trago a la cheve. La tica comenta con sus compañeros de butaca, reclama una falta. Preocupada porque el marcador es adverso para el equipo alemán. Reclama nuevamente una marcación del árbitro. Llegó el momento de apoyar al equipo, vamos, todavía se puede. Y si no, llegó el momento de lo sobrenatural, de utilizar todos los poderes posibles para mandar las vibras necesarias en cualquier tiro de esquina, buscando el gol que le dé el empate a su equipo. Y por último, los comentarios finales con la tribuna, porque sus polvos mágicos dieron resultados. Para Azteca Deportes, el Trapos. Más información en el programa de la Iglesia, ¿qué más? ¡Gracias! Más información en el programa de la Iglesia, ¿qué más? ¡Gracias! ¡Gracias!